Y me recuerdo las palabras de un político, por allá por el 84, Arias Calderón, que decía que el santeño peleaba por dos cosas, por su tierra y sus mujeres. Y hay dos cosas que la minería nos va a acabar a nosotros, es la tierra y las mujeres. La personalidad del hombre de Tonosí, del hombre de Macaraca, del hombre de la montaña, para decirlo de alguna manera, siempre ha sido rebelde. Históricamente la península y la zona también ha sido rebelde. Hay que recordar que aquí es donde se da el 10 de noviembre de 1821. Hay que recordar que los españoles que fundan la villa, lo fundan sin autorización de la corona. La fundaron porque querían fundarlo y se acabó. Oye, la tierra, mira, la tierra se defiende. La tierra para nosotros es una de las, hablar como de nuestra madre, porque ella nos da el sostento si es en la gardenería, si es la lechería, si es la agricultura también. Y eso no puede fallar. Creemos en que la tierra para todos y cada uno de los santeños tiene un valor por encima de cualquier tipo de proyectos mineros. Hay una cosa que los mineros no entienden. Esto no es ver agua. Y no estoy diciendo que ver agua sea menos. Esto no es chiriquín, esto es coclé. Aquí hay un minifundio, aquí hay la pequeña propiedad. Y el hombre de Herrera y los santo tiene un concepto de esto es mío, esta es mi cultura, por eso el folclor. Entonces la gente quiere aquí hasta los cerros. Cerroquema para la gente no es simplemente un cerro, es un símbolo de lo que ellos son. Nosotros no somos gente de estar pidiendo trabajo a los gobiernos, pero sí somos gente que defendemos los intereses nuestros. La gente piensa que es fácil llegar acá y tratar de ver. Esto desde 1986, nosotros hemos tenido una sola lucha. Ernesto Pérez Valladares fue uno, que acá también se nos trató como si fuéramos gente de segunda naturaleza, de segunda clase, con policía y cuarteles acá, en aquella época. Y sin embargo luchamos y ellos se tuvieron que ir. Es una tristeza cuando nosotros estamos pidiendo justicia y cuando el gobierno nos manda. Como ustedes lo ven aquí, señores de televisión, señores de la prensa. Lo que sucedió en el 97 es que los ánimos estaban caldeados. Había una oposición realmente férrea en la península, que se contó con apoyo de sectores del Valle de Tonosí, de Macaracas, de Las Tablas, bueno, de la mayoría de los distritos. Y se dio una represión, una represión donde no hubo ni tan siquiera conversación en una manifestación que teníamos frente a la mina. Muy bien, damas y caballeros, esto es parte de lo que está aconteciendo en la fecha de hoy aquí en Cerroquema de Tonosí, en vivo. Y a todo color en la fecha de hoy, a través de la gran cadena exitosa. Escuchemos. En aquella ocasión fue puesto preso una gran cantidad de personas en el año 97. Después de eso vino una actitud de parte de los gobiernos de acoso a la gente que vivía en el área de Tonosí. Durante décadas estuvo eso requisa, supuestamente que ellos tenían armas escondidas. Nosotros últimamente fuimos acusados por la empresa minera de terroristas. Miren qué grado de calificación, vamos a enseñar que miren en la mano de ganarse la ruta. Terroristas. Con el solo propósito de que si la policía encontraba un cartucho viejo en mi casa, nadie me quitaba 20 años en la reja. Intimando al pueblo, pero se equivocaron. Porque la única arma que nosotros hemos vertido siempre es que la verdad y la verdad por encima de todo va a prevalecer. Gracias a que se hizo un trabajo de concientización con los miembros del Frente Santaño contra la Minería de no tener violencia, pues no se llegó a más. Pero sí estuvimos al borde porque había mucho malestar. Y sobre todo en una zona de Tonosí. Tonosí tiene, recuerde que esa fue la zona donde el periodo de Torrijos, el proyecto rural integrado, ese fue rechazado. Ahí hubo un policía muerto también. Estoy hablando de los años 70. Si vamos más atrás, hablamos de 1856. Las sublevaciones campesinas de Azuero. O sea que hay toda una tradición. En 1870 y algo también se sublevaron los campesinos de esa zona por el aumento de impuestos. Aquí confluyen fenómenos de tipo sociológico, culturales, histórico, que explican el porqué la reticencia a lo largo de más de 20 años de oponerse al proyecto minero de Cerroquén. Si él me quiere, a la montaña voy a más. El santeño es un alma libre. El santeño le gusta tener su propiedad, ama el trabajo, no le gusta que le impongan cosas de afuera. Y el proyecto minero es como una intromisión en algo que es de la gente, que la gente siempre lo ha sentido como suyo. Está detrás del Cerro Ganajagua, que es el cerro más conocido de la península. Está distante del Cerro Olla, que es el último reservorio de bosques que tiene la península de Azuero. Entonces no es simplemente un cerro. Está enraizado, como decimos, en la propia personalidad y en la forma de ser del santeño. Y el hombre nuestro, con sus décimas, con su cultura, le canta a los cerros, a las mujeres, la gente aprende a querer desde pequeño y tiene manifestaciones culturales. Entonces, esto forma parte de todo un componente que es la península de Azuero, que no tiene que ver nada con la división político-administrativa que de aquí es Herrera, y aquí es Los Santos, y aquí es la parte sur de Veragua. Estamos hablando de que esta zona es prácticamente una nación. Fíjense que digo nación, no estoy diciendo república. Estamos hablando de un grupo que tiene una forma de ser, un estilo de vida, que va más allá de las divisiones políticos-administrativas, y en la cual hay íconos. Y uno de esos íconos es el Roquema. ¡Ajue!